Estimados amigos de Youtube, tengo para ustedes un nuevo video. Si amigos, este video lo estoy haciendo para orientar a aquellas personas que quieren iniciarse en el negocio de la sandalia, de la producción y venta de la sandalia, sandalia de mujer. Y lo quieren hacer con pocos recursos y poca experiencia. Y para que no cometan algunos errores que se cometen, hago este video. Cuando uno se inicia en cualquier tipo de proyecto, por su experiencia puede cometer algunos errores que, si con anterioridad le han avisado o le han orientado, puede evitarlos. Cometer errores es parte de nuestra naturaleza. Y para que no les acontezca lo que a mi en ocasiones me sucedió, hago este video. Son situaciones en las que se van a ver expuestos, pero ya van a saber como tienen que responder. Porque yo se los voy a decir. Son experiencias inevitables, prácticamente inevitables. Pero que se debe responder a ellas en forma coherente y positiva. Mi primer consejo. Hablemos sobre el tipo de clientes a los que nos vamos a enfrentar. Los entusiastas que no compran. Son personas a las que ustedes les enseñan su producto. ¡Qué bonitas! ¡Qué lindas! ¡Muéstramelas! Y se las enseñan, y se las miden, y se las ponen, y las caminan, pero no compran. Si dicen que van a comprar después, algunas veces compran. Pero lo que quiero decir con esto, es que no hay que entusiasmarse mucho, porque podemos caer en una trampa. Creer que tendremos gran venta con esa persona, y nos podemos equivocar. Y llevarnos una mala experiencia. Es decir, experimentar la sensación de frustración y de enojo con esa persona. Innecesariamente. El segundo tipo, son aquellos que piden bastante. En una ocasión, un señor vino a mi casa, y me trajo a toda su familia. Y quería que calzara a todos. Hágamele zapatos a ella, a ella, a ella, y a mí. Y yo le digo, bueno, va a darme el 50% de adelanto. Y me dice él. No, no, hágamelos, y después yo le respondo. Y no tenía empleo. Entonces hay que tener cuidado. Claro, él tenía una necesidad. Y quería resolver esa necesidad a mis costillas. También están aquellos que dicen, yo le pago como pueda. En una ocasión, un amigo, un conocido, me mandó a decir que le hiciera un par de zapatos, blancos, bonitos. Y que él pagaría como pueda. Esa es una mala señal. Nadie puede decirnos a nosotros, yo te pago como pueda. Porque tiene que haber un compromiso de por medio. Tiene que saber cuánto uno va a cobrar. Y ellos tienen que decirle a uno qué día y a qué hora y en qué momento nos va a pagar. O sea, si solo nos mandan a pedir para que lo hagamos, puede hacer que le entreguemos el producto. Y como dijeron, como pueda. Entonces van a pagar como puedan. De dos en dos, de tres en tres, cada semana, cada mes, a los seis meses, como puedan. También están aquellos clientes que te preguntan cuánto menos. Quieren saber cuánto menos. Tú le dices, no, pues ese es el precio. Y te repiten, te suplican que les bajes el precio. Y bueno, de todos modos, tú consideras que vas a hacer una venta y le dices, está bien, tanto menos. Y cuando ya le has rebajado, te lo van a tomar, pero fiado. Que te lo van a pagar en dos, que te van a hacer el pago en dos veces. La mitad primero y la mitad después. Y la primera mitad te la van a pagar dentro de 15 días. Ese es mal negocio. Por eso que es mejor no bajar el precio hasta estar seguro que la persona tiene el dinero en su mano. En ese momento, están también los que quieren que les trabajes porque no quieren pagar mucho. Estas personas ven en una vitrina una sandalia, toman la foto y te la muestran. Hágame este. Y tú le dices, te voy a cobrar tanto. Cóbrame menos. Pero tú le dices, pero tengo que hacer el molde. Y te piden que se los hagas. Claro. En internet o en la vitrina vieron que vale 50, 40 dólares. Y quieren que tú se las hagas en 20. Pero tú tienes que hacer el diseño primero. Luego, trabajarlo. Estas personas no valoran eso. Si tú vendes sandalia a 20, 25 dólares. Y te piden que les hagas una especial. Quieren pagarte lo mismo por la sandalia. Cuando al hacer eso, tú trabajas adicionalmente. Porque haces una plantilla especialmente para esa sandalia. No te conviene. Mi recomendación es que si vas a meterte a vender, a producir y vender sandalias. Tú hagas tus propios estilos. Y esos estilos son los que tú vendes. Si quieren sandalia, que compren de esa. Y si no, que vayan a comprar a otro lado. Si una persona quiere una sandalia, a su modo. Vas a trabajar más y no te van a querer pagar más. No te conviene. Si tú vendes sandalia a 20, 25 dólares. Que sea la que tú haces. Bueno, eso es con respecto a los tipos de clientes con las que tú te puedes topar. Hay mucho más características. Muchos más tipos de personas que quieren comprar. Eso lo aprenderás en el camino. Pero esto que te estoy diciendo te va a servir. Pues para que sepas cómo balancearte. Y no trabajar en contra de tus intereses. Por otro lado, quiero decirte con respecto a las ventas. A hablarte con respecto a las ventas. O a tu proyecto. Si tú ya tienes un empleo. Una forma de ganarte la vida. No lo vayas a dejar. Puedes dedicarle fin de semana, sábado o domingo. Y quizás ratos libres durante la semana. A tu proyecto de sandalia. Sin tener que dejar tu empleo, tu trabajo. Porque estás iniciando. Es decir, no estés pensando en que vas a vivir de esto inicialmente. Claro, a futuro sí. Pero no en este momento. Porque en este momento lo que tú tienes que procurar es cómo alimentar al niño. El proyecto es como un niño recién nacido. Al que en lugar de cargarle trabajo. Hay que alimentarlo, fortalecerlo. Y dejarlo producir. Dejarlo que crezca. Esa es la idea. No se trata de acabártelo. Porque si piensas que vas a vender sandalias. Y luego de eso vas a pesar a comer. Y te vas a acabar el capital. Te vas a acabar sin nada. Tienes que invertir unos 200 dólares. Y no tocar las ganancias. Porque las ganancias las tienes que reinvertir una y otra vez. Hasta que aquello esté firme y seguro. Y tú manejes bien el negocio. Pero volviendo al asunto del proyecto. Al negocio. A las ventas. Mi consejo es. Que las primeras sandalias. Que tú hagas. No sean para vender. Hazte las primeras. Hazte tus sandalias. Con eso vas a practicar. El manejo de la cuchilla. La máquina. Hasta que te queden bonitas. Bien terminadas. Bien estéticas. Y luego puedes hacerle a tu hermana. Yo recuerdo que cuando comencé en esto. Yo ya tenía unos 15, 18 años. Le hacía a mis dos hermanas. Yo era el mayor. Yo le hacía a mis hermanas. Le hacía a mi mamá. La idea era de que probar a mí mismo. Hasta dónde yo podía llegar. Entonces mi consejo es que. Algo parecido. Tú hagas sandalias. Para ver cómo te van quedando. Te las mides. Te las pruebas. Y las luces. Que te pregunten. Dónde las compraste. Quién te las hizo. Y tú puedes decir. Yo las hice. Yo las hago. A manera de que a la gente le vaya gustando. Le vaya gustando tu trabajo. Eso inicialmente. Por lo que vas a invertir. Y al principio no vas a obtener ganancias. Al contrario. Es probable que tengas pérdidas. Porque recuerda que cuando uno está trabajando. Puede echar a perder materiales. Se desperdicia la pega. Se arruina el cartón de las plantillas. Siempre pasa algo que no sale bien. Y se desperdicia material. Y para iniciarte en esto de las sandalias. En la producción de sandalias. Tienes que tomar en cuenta eso. Que algunos materiales se van a echar a perder. Lo que pasa es que hay que procurar que se pierda lo mínimo. Pues porque se espera. Se espera que tarde o temprano las cosas funcionen. Para que una sandalia te quede bonita. Es decir estética. Debe tener muy buenas costuras. Y también debe estar limpia. Tienes que tener cuidado pues. A la hora de. Por ejemplo. Echarle. Ciner. A la plataforma. Para que ablande. Y luego raspar la superficie. De que esta no se riegue. Por los bordes. Porque entonces. Le deja unas marcas. Y eso se ve feo. Que la pegan. No quede a la orilla de la plantilla. A la vista. Como una balsada. Porque igual se ve feo. Tienes que quedar. Una sandalia muy bonita. Y muy segura. Para que a la gente. Le dure bastante. Es bonito cuando te dicen. Que una sandalia. Hasta me baño con ella. Y no se arruina. Así dicen de mi sandalia. Y eso. Me alegra. Entonces. Es importante. Que la gente. Hable bien de ti. Por eso es que. Es mejor. Vender un tan. Un poquito caro. Pero que de verdad. A la gente. Le vaya a servir. No. Algo barato. Que rápido. Se va a arruinar. Porque entonces. Te desprestigias. Y ese. Casi el fracaso. Un último consejo. Con respecto. A la promoción. De tus sandalias. Las grandes compañías. Comerciales. Crean necesidades. En las personas. En nosotros. Las personas. Nos hacen. Nos hacen adquirir cosas. Que no necesitamos. Eso es el consumismo. Pero así es el comercio. Cuando ustedes muestran. Un producto. A las personas. Y les piden. Que los toquen. O que se los prueben. Les están creando. Una necesidad. Y si les prestan atención. Aun cuando estos. Estos futuros clientes. O estos clientes. Hablen de otra cosa. Es más seguro. Que les compren. Por lo que en esto. Se debe tener. Mucha paciencia. Y en este sentido. Debemos mostrar. Verdadero interés. Por las personas. Es decir. Establecer relaciones. De confianza. Especialmente. Con aquellas. Que cuando les mostramos. El producto. No muestran ningún interés. Podemos desanimarnos. Pero si. Empezamos. Empezamos a escucharles. Y a prestarles atención. Al final. Pueda que digan. Vuelveme a mostrar el producto. Enseñamelas nuevamente. Y es seguro. Y es seguro que compren. Porque las personas. Necesitan ser escuchadas. Comprendidas. Y ser atendidas. Y como respuesta. Ante esta actitud nuestra. Es probable que terminen. Comprando nuestro producto. Organícense. Detallen. ¿Qué cantidad de tiempo. Le van a dedicar. A su proyecto. Como les digo. Fines de semana. Horas libres. Planifiquen. Detallen en un papel. Cómo van a alcanzar su meta. Pónganse metas. Y. Proyectense. Sueñen. Pero. Con los pies en la tierra. Y. Suerte. En su nuevo proyecto. Hasta luego. Y los espero. En el próximo video. Gracias.